Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo una batalla de thrillers. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo una batalla de thrillers. Me he leído dos thrillers en un mes de mayo, muy seguidos, uno detrás de otro. Y al final he pensado que era una buena opción hacer una batalla entre ambos, a ver quién era el ganador. Que me contaréis vosotros también vuestras impresiones si habéis leído alguno de estos dos libros. Voy a ir comparándolos en diferentes categorías. Intentaré que este vídeo no sea muy largo porque tengo muchas cosas que decir de ambos. En un lado del ring tenemos la última novela de Javier Castillo, La chica de nieve. Está publicado por Suma de Letras, tiene aproximadamente 500 páginas y costó 18,90 euros. Y en el otro lado del ring tenemos a Joel Dicker con su última novela, que es en el INMA de la habitación 622, está publicada por Alfaguara, tiene 600 y pico páginas y costó 22,90 euros. Tenía muchas ganas de leer los dos libros, este fue un regalo, me lo regalaron mis chicos, mi marido y mi hijo, tenía ganas de leerlo, tenía ganas de leer a Javier Castillo, siempre lo había escuchado en audiolibro y Joel Dicker es un imprescindible para mí, sobre todo en verano. De lo primero que me gustaría hablaros es de las ediciones de estos dos libros, los dos son etapa blanda con solapa, que es mi tipo de edición favorita, y tienen los dos una cosa que me gusta mucho, y es que el lomo se parte con mucha facilidad. Ya podéis odiarme. A mí me gusta partir los lomos de los libros, no hasta el punto de que se desojen, porque evidentemente no me cargo el libro, pero me gusta que se hagan las arrugillas aquí en el canto, y yo mientras voy leyendo ir acariciándolas. Es una cosa que me gusta mucho, que me relaja un montón, y me da mucho coraje cuando no puedo abrir los libros y no me dejan, o sea, no me dejan abrirlos bien, y eso me entorpece mucho la experiencia lectora con los libros físicos. En ese sentido debo decir que los dos libros están muy bien. No me suelen gustar las ediciones de Alfaguara, son muy altas y no suelen caberme ni en los libros ni en las mochilas, y los tengo que llevar siempre en la mano, y eso me lo hace muy, muy, muy incómodo. Así que en la categoría de edición me voy a quedar con la de Javier Castillo, es mucho más cortita, aparte me gusta mucho la portada, no dice mucho de la historia, pero me gusta mucho el juego de colores, y me gusta mucho la foto de la portada, y la verdad es que en esta categoría me voy a quedar con Javier Castillo, porque aparte es un libro que no pesa mucho, que se abre bien, que se transporta con facilidad, y que al ser más cortito, así de largo, me cabe en cualquier sitio. En cuanto al argumento, contaros un poquito que esta novela se va a trasladar a Nueva York, al año 1998, a la cabalgata de Acción de Gracias, en donde desaparecerá una niña, de repente desaparece una niña, está con sus padres y desaparece, y años más tarde sus padres recibirán una cinta en la que se ve la imagen de su hija, y empezarán a buscarla de nuevo, y reavivarán sus esperanzas, porque ellos ya no sabían ni dónde estaba, si estaba muerta, o qué había pasado con ella. De entrada debo decir, que aunque los dos argumentos me gustaron, el libro de Joel Dicker nos va a trasladar a un hotel de lujo, en los Alpes Suizos, donde en la habitación 622, hace unos años, apareció un cadáver, hay un crimen que no se terminó de resolver, y el propio autor se traslada a este hotel para pasar un fin de semana tranquilamente, y al final pregunta por qué pasó en esa habitación, y al final se ve envuelto en toda la trama de misterio, y en todo el intentar esclarecer qué fue lo que pasó en esa habitación. De entrada, los dos argumentos me gustaron bastante, lo que pasa es que el desarrollo de las primeras páginas del libro de Dicker me llevó por unos derroteros que yo no me esperaba. Hay política, todo está relacionado con el Consejo de Administración y la dirección de un poderoso banco suizo, y eso lo hace algunas veces un poquito técnico y un poquito pesado, no sé, no esperaba que fuera a ir por esos derroteros, y de entrada, Javier Castillo se lleva el punto, porque de entrada, su libro me pareció muchísimo más atractivo el argumento, o entré más rápido en el argumento de la historia. La siguiente categoría de la que me gustaría hablaros, y aquí tengo mucho que decir, es, no sé, en cuanto a la corrección, no sé exactamente cómo decirlo, porque yo no trabajo en la editorial, o en cuanto al resultado final del libro, la corrección, podríamos decir. El libro de Joel Dicker es impecable, impecable, no tiene una coma mal puesta, se ve que es un texto que está trabajado, no me he encontrado con ninguna falta de ortografía, ni ratas, ni nada de ninguna clase, la verdad es que en eso es un 10, en parte porque el escritor escribe muy bien, y los libros de Alfaguara están siempre muy muy bien, pero este libro, parece que es un borrador que Javier Castillo ha terminado, le ha dado a su editora, su editora lo impresiona y ni siquiera lo ha leído, nadie se ha leído este libro para darse cuenta de que todas las comas están mal puestas. Hay párrafos que hay que leer 3 y 4 veces para entenderlos, porque los signos de puntuación están mal puestos y no se entiende. Tú estás leyendo, tu lectura hace que te pares, pero ahí no está la coma, porque está la coma 2 palabras más allá, entonces te paras donde está el signo de puntuación y no tiene sentido lo que estás leyendo y tienes que volver a leer el párrafo. El lector tiene derechos, el lector se ha gastado 19 euros en este libro, este libro hay que revisarlo, está fatal. Por no hablar de que hay frases que la sintaxis pues hacen también muy difíciles, las hacen muy difíciles de entender. Es verdad que no todas las frases tienen que ser sujeto, verbo y predicado en ese orden, pero la sintaxis de algunas frases y de algunos párrafos lo hacen tremendamente difícil de entender. Alguien debería de haberse leído esto, haber corregido la puntuación, el punto y coma ya está usado por ponerlo y luego hay una cosa que yo detesto y que odio y son los puntos suspensivos. Y hay un abuso de puntos suspensivos que es que tú abres la hoja y tienes aquí dos páginas y como haya diálogos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho en dos páginas. Punto suspensivo. Ningún personaje de los que está hablando puede terminar sus frases. Nadie sabe lo que está diciendo. O sea, es un recurso del que si se abusa, o sea, a mí es que me sangran los ojos cuando lo veo. No puedo, no pongo los puntos suspensivos. Y Javier Castillo, las comas, hijo, las comas, por Dios. Y ya no Javier Castillo, o sea, el editor o el corrector o quien sea que se haya leído esto. Porque es que está mal puntuado. Una vez critiqué aquí a Javier Castillo porque había escuchado algunas cosas suyas en audiolibro y alguien me dijo ¿Cómo se te ocurre criticarle sin haberle leído? Es siempre mejor leer que escuchar. Pues vamos, para nada. Para nada, para nada. Porque es que de verdad, esto es... Esto muy mal. Ya os digo, el lector tiene derecho a gastarte el dinero en esto ya independientemente de la trama y todo eso. No, no me parece un texto pulido, no me parece un texto corregido y no me parece un texto al que se le haya prestado la suficiente atención para dejarlo pulido y preparado para el lector. Mira, puntos suspensivos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si es que no. En cuanto al desarrollo de las dos tramas deciros que Joel Dicker se come a Javier Castillo con patatas y este libro es que al final es un thriller un poco soso. O sea, si bien no arranca mal a mitad del libro tú ya sabes dónde está la niña a dónde ha ido, quién la tiene, por qué la ha cogido y todo. Entonces no tiene chicha, o sea, no hay giro después. Tú ya sabes lo que va a pasar. Además es un thriller que no tiene tramas equivocadas. En un thriller para mí tiene que ser tan buena la trama que nos lleva a la resolución correcta como las líneas de investigación que son incorrectas porque si no el libro no tiene sentido. O sea, si directamente nos vamos a la línea de investigación correcta pues no hay chicha. Y aquí lo que pasa es que no hay una investigación policial que te vaya llevando por distintas tramas a distintos sospechosos. Hay como un intento de hacerlo pero se queda como muy pobre. Entonces como tú ya sabes la resolución del libro en verdad el libro no tiene chicha. Por ejemplo, la investigación policial sobra, la puedes quitar. La puedes quitar completamente y no afecta para nada la trama si la quitas y si la dejas no afecta para nada la trama. El personaje del policía lo puedes quitar que no afecta para nada la trama. Es un personaje que está pero si no estuviera no pasaría absolutamente nada con él. Otro problema grandísimo que tengo con Javier Castillo es que siempre que lo escucho y en este caso cuando lo he leído tengo la impresión de que esto ya lo he visto yo en otra parte y muchísimo mejor. Entonces no creo que sea muy imaginativo ninguno de sus tramas porque todo al final me recuerda a algo que ya he visto o he leído y de muchísima mejor calidad. En este caso, por ejemplo yo no sé cómo serán el resto de sus libros pero aquí, por ejemplo hace lo que hace Joel Dicker de romper la cronología durante todo el tiempo e ir del pasado al presente del pasado al presente y es que no aporta nada a la trama. Parece que únicamente lo hace para repetir la fórmula ganadora de otros thrillers que utilizan ese tipo de narración pero aquí no aporta nada a la trama porque como nada más que hay una línea argumental y además es que te pierdes. Yo me pierdo. Le falta maestría para hacerlo orgánico para hacerlo bien que encajen bien dentro de la trama y que el lector no se pierda. Yo no sé si es que a lo mejor el libro ya no me estaba interesando y yo pues me perdía de capítulo a capítulo pero creo que no está bien hecho. Otra cosa que no me ha gustado nada es que Javier Castillo yo creo que es andaluz me parece no estoy muy segura. Este libro está ambientado en Nueva York yo no sé si él ha vivido en Nueva York está familiarizado con la cultura de allí con la forma de hablar de allí pero los personajes hablan y utilizan expresiones que yo creo que no se utilizan en Nueva York. Hay un par de expresiones que son tremendamente andaluzas que yo las he leído y he dicho así hablo yo con mi madre o con mi hermana o con mis amigas y no me ha parecido que los personajes hablen como tengan que hablar como hablen los neoyorquinos y los lugares las descripciones pues son un poco como una copia de lo que vemos en otras películas o sí una copia de lo que vemos en las películas en las series y en ese sentido la ambientación me ha parecido un poquito pobre así que pues pues no. Joel Dicker nos traslada a su Suiza natal conocemos él conoce el ambiente en el que se mueve el libro está ambientado en su ciudad y eso lo hace un libro tremendamente mucho más descriptivo que otros de sus libros Joel Dicker no es un autor tremendamente descriptivo es muy parco en descripciones pero este libro yo creo que gana un poquito en eso y si sois amantes de la verdad sobre el caso Harry Keber creo que es un libro que os va a gustar a mí es un libro que me ha sorprendido que habla sobre escritura sobre el proceso de crear es un libro de autoficio en el que el propio autor es el protagonista de la historia él mismo se va a meter en la trama para investigar el enigma de la habitación 622 y en ese sentido en el componente literario que tiene tan grande se asemeja mucho a la verdad sobre el caso Harry Keber luego también hay una historia de amor de telón de fondo no es para nada la parte central de la trama y no es un libro pasteloso ni nada de eso que eso también lo teníamos en la verdad sobre el caso Harry Keber no se parecen en nada las historias de amor por si os lo estáis preguntando pero creo que es un libro que si sois amantes de la primera novela del autor os puede gustar y os puede encajar más que otras novelas para mi gusto quizás la trama da demasiadas vueltas él lo hace muy bien porque él lo hace muy bien y tú empiezas y lo tienes que leer entero eso pasa también con el libro de Javier Castillo que se devora entonces tú empiezas y te lo tienes que leer pero es verdad que la trama da demasiadas vueltas y yo me pregunto si eso es excesivamente necesario para el desarrollo del libro él lo hace muy bien te envuelve muy bien con la historia te envuelve muy bien con la trama y tú vas leyendo y estás maravillado por lo que estás leyendo y te da un poco igual pero luego cuando terminas reflexionas mucho sobre el hecho de que eran necesarias tantas vueltas eso me pasó a mí un poco con la verdad sobre el caso Harry Keber de hecho a mí mi libro favorito de Joel Dicker es el libro de los Baltimore que creo que es el que tiene la trama más sencilla y más lineal es un libro que a mí me ha gustado muchísimo que os recomiendo un montón Joel Dicker escribe muy bien está escrito como todos sus libros rompiendo la cronología volviendo de atrás adelante del pasado al presente pero no te pierdes es algo orgánico es algo que no pasa en el libro de Javier Castillo tú terminas un capítulo y sabes a dónde te va a llevar el autor si te va a llevar hacia adelante hacia atrás a cuántos años tú estás situada estás enfocada en la historia y la estás disfrutando y eso es algo que no me ha pasado con el libro de Javier Castillo a ver estaba claro quién iba a ganar porque Joel Dicker es que es uno de mis escritores favoritos pero de verdad que yo no iba con ideas preconcebidas quería que me gustara la chica de nieve porque además ha sido un regalo y quería que me gustara pero no ha llegado ni a unos mínimos ya os digo el acabado final del texto sobre todo ha hecho que me salga mucho de la historia me ha indignado muchísimo que nos gastemos el dinero en un libro que para mí no está pulido no está corregido no está bien terminado y bien rematado y esto ha sido todo por esta semana dejadme en los comentarios si los habéis leído si los queréis leer y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós y